Siente Siente Con mi Jesús Siente Bendecido Por mi Dios Ahora yo Con Jesús Él te va Bendecir Que hay Dios Que el amor Para vengas en ti Siente 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 Con mi Jesús Siente Bendecido Por mi Dios Ahora yo con Jesús Él te va a bendecir Que hay Dios que él me da Para que me ha sentido Gracias por ver el video